MAPA DEL TORNEO DE PODER En primicia para todos vosotros, para todos ustedes Espero que os guste Así que ya sabéis Saiyans, tenéis que darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal si no lo estáis Y activad la campanita Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal Y bienvenidos al mapa del torneo de poder del DLC 8 De Xenoverse 2 Bien Saiyans, como en los vídeos anteriores Antes de nada os diré el contenido De este DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Que contienen 2 jugadores nuevos 5 misiones secundarias 2 trajes o accesorios 8 habilidades Y 15 super almas También tiene el nuevo mapa del torneo de poder Que vamos a probar aquí Y primero vamos a observarlo Me he puesto el traje de Goku Ultra Instinto Porque creo que realmente es brutal Pero directamente Voy a seleccionar a Goku Ultra Instinto Y finalmente haremos un combate Del torneo de poder Aquí Un combate del torneo de poder Bueno, finalmente haremos el Gogeta vs Broly En el mapa del torneo de poder Porque creo que es brutal Miradlo, miradlo, miradlo Oh my goodness Aquí las capturas tienen que ser brutales Tienen que ser brutales las capturas aquí Mirad el mapa del torneo de poder Con su humo Yo pensaba que el mod estaba bien hecho Y es que está bien hecho Pero el mapa en sí Realmente es brutal Y luchar en el mapa parece ser que se escucha Zenosama y demás No lo sé, no lo sé Mirad las rocas Lo han hecho genial Lo han hecho realmente brutal Brutal Luchar aquí contra Jiren Tiene que ser una barbaridad Además con el Ultra Instinto y demás Es brutal Es brutal Es que no tengo palabras No tengo palabras para este mapa No tengo palabras para este mapa De verdad No tengo palabras Me parece increíble Me parece increíble Bueno pues chicos Quería enseñaros este mapa Así que lo que vamos a hacer Este vídeo va a ser cortito Os voy a enseñar también Cómo conseguir cristales y demás Lo que vamos a hacer en este vídeo Es básicamente hacer un combate ¿Vale? Gogeta versus Broly Si os gusta este vídeo Y supera los 1500 likes Haremos el combate definitivo Goku Ultra Instinto Dominado Versus Jiren Aquí en el mapa del torneo de poder Ojo cuidado Ojo cuidado Porque se viene Ahora vamos a hacer un combate normalito Me ha gustado bastante Gogeta Más que Broly Pero bueno Eso ya va para gustos ¿Vale? Para gustos colores Bien Vamos a coger a A Gogeta Versus Broly Mapa del torneo de poder Y le damos caña Vamos a darle caña ¿Vale? Ahí está Gogeta Vale Vamos a intentar ganar Ha empezado el combate ¿Cómo habla Zenosama? ¿Y si ganamos hará algo? Brutal ¿Eh? Se convierte en mi mapa preferido Sin duda Antes era futuro en ruinas Este personaje es brutal Es que va hablando Zenosama Vale Me revienta No, no me revientes No me revientes Vale Vale Ahí se te llegó a bar Fuera 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 Me ha quitado toda la vida Le he ganado Le he ganado Brutal chicos Este mapa Del torneo de poder Me parece realmente increíble Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Para conseguir cristales ¿Qué tenéis que hacer? Ir a las misiones expertas Única y exclusivamente Mañana O no sé cuándo Nos veremos en directo Así que Recomiendo que me sigáis Que os suscribáis Activando la campanita Y compréis el DLC 8 Porque realmente merece la pena Muchas gracias Ayan Y hasta la próxima Chao chao ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!